muy buena gente bienvenidos a city bus manager bienvenidos a otro capítulo más en el que bueno tenemos la situación bueno que tenemos que comprar muchos más autobuses más de los que hay aquí muchísimos más tenemos que comprar sobre todo esto de 55 80 plazas vale más bastante autobuses tenemos que intentar completar una red de autobuses que lo veo todavía un poco un poco lejos el tema de repostar esto sí que lo vamos a hacer nos darán más misiones tenemos que intentar investigar muchas más cosas una de ellas el desarrollo de la aplicación que estamos en ello la limpieza deseado tenemos estamos ahora con los con los revisores habrán revisores tendremos mejor comida para los empleados y el próximo lo próximo lavado automático el lavado automático sería interesante pero nos queda nada 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 o sea que eso quiero llegar a eso a ver si llegamos no lo sé y la historia para por ahí vamos a ver vamos a empezar muy bien con un negativo dejar en la parte superior quien quiera ver la serie del principio y nada vamos a darle caña al tema a ver cómo sale de momento la lista de autobuses que tenemos son las sábado el fin de semana 4 de la madrugada empiezan a salir algunos autobuses y bueno ahí va este está casi casi sucio vamos a pegar un lavante de que se marche igual que éste también está un poco sucio se ve se nota ya en el techo no que sea un poco sucio de los autobuses no lo hemos pegado hay un enjuague rápido vamos a pegar hay un enjuague rapidito vamos a aprovechar vamos a pintar este autobús quiero pintarlo momento en fin así va la cosa vamos este este no lo vale ya entra no hay un autobús que tiene que entrar entrar entre ya o no amigo bueno vamos a darle vamos a darle tiempo vamos a darle tiempo son pocos trabajadores y van un poco ajusta este van un poco justo a 57 por ciento que ya cogen el transporte público tenemos miseria ahora mismo de dinero hemos dicho que estoy van a ser verdes verdes vale aplicar ahí los tenemos venga pintadito este amarillo bueno bueno ahora vamos a dejarlo de momento vamos a ver tema de piezas como llevamos el tema de pieza bueno frenos discos tenemos ojo ojo que luce esto sí que se consume un montonazo motores no tenemos a comprar un motor por si por si limpias tampoco pero te la tratando ahora haciendo comprar a ver número desconocido solicitud alquiler de autobuses necesitamos una un autobús de inmediato podemos alquilar un autobús por 16.000 hasta el miércoles inclusive miércoles por cuánto por 16.000 1 a 119 personas tienes solo una línea una línea unos contras autobuses unos pasajeros cabreados y unos personas insatisfechos su tarea es volver a poner a punto el servicio y contentar vamos a ver pues está complicada la cosa está complicada la cosa yo no sé lo voy a rechazar estamos muy justos de autobuses y lo voy a rechazar vale este que hice estimado señor señores queremos que el horario de la línea 8 debe ser actualizado el nuevo horario se va a partir de mañana vale nos nos alargan más horas de viaje recordar que en el último capítulo también estuvimos con el tema de los de los turnos podemos programarlos y dejarlo estos son los de hoy pero los de mañana lo vamos a hacer de los autobuses aquí vamos a hacerlo de manera de forma automática todas las cocheras y de forma automática los trabajadores todas las coches a ver cómo funciona esto si realmente el automático lo hace bastante bien esto vamos a hacerlo igual todas las cocheras y todas las cocheras vale dos días programados sin yo tener que que molestarme por por el precio de los de los autobuses por el precio ya no sé lo que digo gente por el tema de los de las rotaciones ya se van a hacer automáticos de esto y ya me olvido llama totalmente automatizado ya me puedo preocupar por otras cosas como por ejemplo puedo empezar a construir por aquí o hacer cositas por acá vale nos llega el material nos ha llegado el material se han dejado aquí el material todo tirado en la calle como si nada venga lo dejamos a esto tirado precio de los billetes a ver señora señora los precios están bien pero los queréis gratis no no puede ser gratis no puede ser gratis no puedo yo bajar más los precios le bajó ya a cinco céntimos venga se queja el precio de los billetes pues es lo que hay hombre no puedo yo más venga vamos ahí tal cual todo correcto aquí tenemos más autobuses de momento sobre autobuses a ver cómo funcionan del día y si vemos que eso hacemos otra línea tenemos que hacer más líneas tenemos que repartir para todo el mundo el transporte público bueno esto más bien es privado no es público es privado vamos a ver este cataluña miniatura estimado señor señor nos gustaría informar de actualmente estamos muy satisfechos la línea 9 esperamos una buena cooperación durante muchos años atentamente cataluña en miniatura vale vale cataluña en miniatura muy bonito sitio sí señor 3 con 8 hemos subido hemos subido hemos subido vale pues nada ahí estamos 13.000 necesito comprar autobús vamos a ver si me hago una línea nueva que tenemos 4.000 la semana 49 recorridos por semana a 83 con 80 85 83 cada uno ya 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 esta es pública claro una línea como tú quieras cuanto más pasajeros usen la línea más dinero ganarás con los ingresos ya claro pero cómo está mi tema de mis autobuses a ver vamos a ver cómo está mi mirad 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 como a este este va a tope la línea la línea 4 o es silvia a ver luisa sin luisa silva anda que yo notificación de enfermedad vale fuera de servicio fuera de servicio bueno 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 empezamos mal empezamos mal aquí van a la coche línea 5 hostia la línea 5 y tenemos un autobús esto no sé yo no sé yo vamos ahora veremos cómo funciona este tema de las programaciones pero como línea 8 asignar pero si esto tiene que ser automático que me estás contando estás contando a que no ahora que haya autobuses por qué coge este como has dicho eso 3 con 8 toda la gente está súper hostia esto es hostia repostar y lavar tú y reparar madre mía se está hecho una mierda este está hecho una mierda venga dale caña déjale todo reparaico todo arregladito ahí está esto se repara incluso más rápido parece ser ya está todo lavado venga ya tenemos este autobús listo para para combate va vámonos a la cochera principal venga reposta tus autobuses ya ya otra notita hemos bajado hemos bajado la puntuación no bajado no ahora no 3 con 8 seguimos igual bueno 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 de momento me vale me vale me vale me vale cómo van las investigaciones gente de investigación cómo lo lleváis muchachos vale están con el desarrollo de la aplicación de la aplicación móvil bien 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 la partida se guarda claro no sé hostia mira cómo se han tirado los paquetes no se para ni la furgoneta viene aquí lo tira así como venga toma por saco y arreglado hostia tío que ahí va un motor va un motor de un autobús caballero para que me lo tire así como como el que tira yo que sé la sinvergüenza el tío ha hecho una parada ha venido aquí ha cogido la carrera y me ha tirado los tractos bueno bueno ya ya hablaremos ya hablaré yo con tu jefa y ahora ya con tu jefa hombre mucha prisa tienes tú bueno pues salvatore salvatore dígame salvatore solicitud de vacaciones soy profesional de la limpieza necesito desesperadamente un descanso venga tomate esas vacaciones salvatore se llama de esas vacaciones nos sobran autobuses bien 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 esto me gusta quiero hacer un par de días para ver cómo funciona el tema de la programación de turnos de turnos automatizada y para ver también pues si me sobran autobuses o no me son autobuses para poder gestionar otra otra línea y empezar a subir un poquito más amortizar un poquito mis autobuses bueno tenemos tres investigadores ahora trabajando en centro aquí tenemos bueno no se quejan ya de los bienes cinco minutos con dos personas trabajando bueno todo bien cuatro cuando ven que se complica aparecen las cuatro personas no hay quejas no hay problema bueno bueno el semana lo vamos a ver por cierto inversiones finanzas como vamos bueno vamos 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 hay 30 38 mil bueno bueno ostias un momento préstamos le metemos caña un préstamo de 150 mil nos compramos hay 20 autobuses y hacemos ya el recorrido para hacer esta misión y todo el bacalao o que cuánto sería duración 195 días poderle 150 y este euro interés vamos a ver vamos a ver amortización mil por día vamos a ver que me estás engañando todo aquí vamos a ver vamos a ver 791 ya 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 pero a claro es que amortizar claro es que esto ya lo hemos pedido un préstamo no podemos pedir otro ojo ojo que esto se nos pone feo y así pedimos otro préstamo ya y debemos mucha mucha pasta tengo mucha pasta hostia mira este autobús vamos a repararlo limpia para brisa y el aire acondicionado vale este no tiene combustible vamos a ir mirando los autobuses a ver ahora que tenemos tiempo de sobra para poder ver cómo están nuestros maravillosos autobuses están todos en perfecto estado menos este que necesita combustible lavar y este un que ruido más raro hace con ruido raro estaba como si dado esto lo vamos a lavar vamos a ir lavando autobuses para cuando llegue ya la noche tener ya medio medio bacalao solucionado esto de aquí lavar venga y este lavar también vamos a dejarlo lavo por cierto podemos mejorar algo no esto está bloqueado los puestos de carga asientos premium vale vale bueno se van limpiando llega la noche la primera noche primer día ahora veremos a ver los resultados no estén tan contenta con bucherelle algo ha pasado ya lo digo yo ya lo digo yo de primera mano vamos a ver línea 2 línea 2 sábado fue el sábado claro por la mañana sábado por la mañana a 5 de la tarde vamos a ver sábado a ver el sábado empezó todo bien en esta en esta línea en esta la línea 3 no terminó muy bien no terminó la línea 5 tampoco ha terminado nada bien tampoco ha terminado nada bien para la 5 claro por eso la gente está un poco mosca bueno 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 vamos a ver las estadísticas número del incremento de pasajeros vamos subiendo tímidamente los ingresos ha pegado un gachapazo de ir aquí a pegar aquí retrasos como vamos vale no vamos mal hemos mejorado mucho hemos mejorado mucho los retrasos y la utilización vamos tímidamente ahora remontando otra vez bueno 58% de cogen el transporte público estamos casi estamos casi a cuatro estrellas ahora con estas cinco estrellas no ha puesto este caballero este le falta combustible esto se gasta en el combustible que da gusto lo vamos a mandar bueno de momento no y lavar también este lo vamos a lavar y este repostar también vale salta temporal va a ser que no hasta que no repueste un poco por cierto he hecho ya la misión de repostar los autobuses no ahora llega aquí venga a pegarle otro tiento está lavando este que vamos a lavarlo también la hecha gasolina ahora sí venga vale alguno más que necesite un poco de este necesita un poquito de y este también vamos a dejarlo ya todo así hacemos la misión ya gente ya con esto ya creo ya que hacemos la misión esta este va a la base no tenemos la flota más en condiciones venga eso eh tenemos combustible esto ya está ya tiene que eso eh ya tenemos cinco copitas más vamos a ver que nos pide ahora completa 960 recorridos 19 copas vale nos sobra autobuses veo yo eh nos sobra autobuses este está cascado está cascado vamos a repararlo vamos a repararlo porque se está ¿cuántos kilómetros tiene? por cierto 300 joder sí que tiene kilometrajes ese autobús a ver si lo acaban de de reparar vale evento de la ciudad se espera un aumento de volumen de pasajeros de lunes a martes asegúrate de que hay suficientes autobuses disponibles utiliza autobuses adicionales si es necesario claro por eso ha habido ese ese aumento mal 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 momento para probar el sistema automático de turnos porque con esto no lo tenemos del todo 100% garantizado eh pero nada 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 venga salto que ya no que ya se pira si te puedo pintar es que claro hay que pintarte de verde a ti hay que pintarte de verde para dejarte bien ordenado 28.000 ojo nos cuesta nos cuesta remontar ese ese dinerillo por eso tenemos que hacer otra línea ya debemos de hacer otra línea ya venga ahí está pintado este tiene que pintarse de amarillo cuando pueda que pase por cabina por favor lo dejamos pintado de amarillo cada color con su color eso es autobuses ya se van este me lo traen para pintar venga vamos a pegarle este amarillo amarillo venga ahí está aplicar ahora ya te podéis venga arreglado arreglado amigo venga cuando quiera ya podéis comenzar esto que tiempo de espera en el centro nada esto trata vamos a ver que dicen aquí hola jefe estemos contentes de trabajar con vosotros es muy divertido vale muy bien tema de paradas tema de paradas aquí tenemos esta parada mejorar 400 a ver pero persona una persona claro pero de momento claro es que es que me da igual prácticamente a ver 1 1 no suele haber mucha gente aquí 4 y aquí aquí tenemos 4 claro pero bueno de momento yo creo que van bien ahora de momento van bien donde haría una línea pues en esta zona de aquí en esta zona de aquí tenemos tenemos que hacerlo un poquito más amplia en otro lado se está moviéndose por ahí ahí está por toda esta zona de aquí esto de aquí perfecto aquí sí que nos haría falta esto es un polígono industrial todo esto podríamos recoger a toda la gente que va a trabajar a la fábrica y llevarla a su casa bueno ya veremos a ver investigación completada desarrollo de aplicación móvil vamos a ver ya va hoy frecuencia 90 minutos nueva frecuencia cada 60 vale más autobuses supone eso último viaje vale aquí nos acorta y aquí nos acorta bien o sea menos autobuses bien 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 tres estrellas muy buena puntuación muy buena puntuación creo que voy a diseñar otra línea más a ver qué tal porque veo que son las 10 de la mañana no sobra un montonazo de autobuses veo que podemos hacer perfectamente otra línea voy a hacer una línea nueva claro si hago esta 4000 por semana venga voy a crearla tengo que conectar con 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 tres estación de tren cada 60 vamos a ver vamos a conectar con esta donde está esto esto está aquí en San Juan de Espí vale una que no sea esta no no a ver que no se entre aquí es aquí pues venga eso toca no si vale por aquí no tenemos no tenemos línea verdad por aquí por este barrio no vale pues vamos a hacer una una línea que baje por aquí baje todo esto por aquí vale y tiene que conectar al menos con la estación de tren no te preocupes vamos a cambiar el color hacerle un verde ahí cantoso que se vea vale entonces vamos por aquí venimos por aquí hacemos esta aquí luego nos venimos por aquí que más podemos subir por aquí todo esto por aquí seguimos por aquí ahora viene el tema el tema raro nos venimos por aquí recogemos aquí madre mía esto va a ser esto va a ser una drama de la más de la más grande y la cochera vamos a tener que poner aquí para que tenemos estación de tren vamos a bajar para la estación de tren ya hemos conectado y ahora vamos a volver para casita por aquí cuál era la primera parada la de esta aquí no vale vamos a ir volviendo por aquí estamos volviendo por aquí realmente por aquí por aquí hay más autobuses realmente por aquí tiramos para arriba y conectamos aquí arreglado confirmar a qué coche le quieres asignar este autobús a la de hospitales porque vamos a estar más cerca entonces vamos a tener que mandar algunos autobuses para allí vámonos vamos a mandar un par de autobuses tú vete hospitales tú vete hospitales vale con dos yo creo que es suficiente ojo como que no tenemos la programación ya 38 claro 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 como que no hay autobuses la que vamos a demandar no hay autobuses asignados tío hostia pues nada eso que se pierde eso que se pierde tenemos que comprar un porrón de autobuses gente pero un porrón a ver para comprar uno como vamos minibus minibus de nuevo de 87 55 87 46 este venga comprar estos son de los pequeños rojo color rojo aquí 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 venga ya tenemos uno toma a ti de 64 este mismo no hay más línea 10 este cuánto necesita ni puta idea línea D no hay ningún conductor disponible vale no pasa nada fichamos un empleado conductor de autobús venga tú mismo y llévate este vale la línea 10 la tenemos la tenemos solucionada sí dame ahora que luego verá luego verá tenemos la principal que la tenemos bastante fastidia necesitamos más autobuses muchos más muchos más o sea imagínate imagínate a ver cuánto hemos abarcado en la red de autobuses pero se ha movido creo un 31 un 31 todavía necesitamos más la puntuación nos va a venir bien 43 nos va a venir bien 43 copitas por cierto cómo va las investigaciones vamos a hacer la programación de turno las de mañana ya están vamos a hacer de todas las cocheras de forma automática llega no para todo o cómo va parece que sí parece que sí vale pues nada esperar resultados a ver cómo va la cosa por cierto en mejoras en mejoras este le falta el acondicionado mejorar todos los autobuses claro uno por uno vale pero claro no tenía el acondicionado este autobús no tenía vale están poniéndolo hombre con la calor que hace por favor se van a chicharra ahí dentro venga vale pues nada ya tenemos más o menos todo el tema ahora planifica a ver solo falta a ver cómo vamos la flota de autobuses vale comprando billetes semanales bien 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 a ver félix casteló branco me acaba de parar la policía porque el autobús presenta fallos técnicos la policía quiere que interrumpa el servicio inmediatamente vuelva a la coche y pague 6.000 6.880 de multa intento sobornarles para evitar la multa y poder continuar y poder continuar el turno intenta soborn hombre aceptado así que el turno continúa ay 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 vándalo bueno bueno pues nada aceptado bien 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 a ver puntuación de estrella 5 estrellas ojo vale 19 copas podemos investigar algo más el wifi parece que aguanta ¿no? son las 7 de la tarde está aguantando vamos a ver investigación ya lo tenemos prácticamente lo que hemos puesto para investigar al investigado ¿no? sí vale nos hace falta 3.75 para reducir la suciedad un 10% más bueno pero esto ya lo vamos yo quiero aquí aquí esto es lo que hay en mente esto es esto desbloquear mejoras de parada de autobús claro esto que nos va a dar desarrollo de aplicación móvil en cada actualización cada vez más pasajeros utilizan la aplicación lo que reduce la carga de trabajo del centro de servicio de atención y aumenta la satisfacción del cliente a ver claro claro reduce bastante entonces aquí al igual ojo 3.9 debo de prescindir de un trabajador no lo sé ya lo iremos controlando este tema iremos controlando por cierto vamos a pegar un repaso este repostaje repostaje hubo avería ya empezamos con la avería este limpia parabrisas ¿cuántos kilómetros tiene? 4.000 en nuevo tío en nuevo no es viejo este lavar reparar otro con la luz vale este nada este lavar este nada este combustible lavar y ya está vale son las 10 así vamos pegando el salto más rápido estos están bien si estos están perfectos se van reparando van llegando los autobuses bien 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 perfecto y la cochera de ahí del otro lado como está el tema repostar lavar bueno estos parecen que este lavar reparar el que el intermitente y tú lavar vale nos están dando buenas puntuaciones ahora con el tema hemos mejorado también el tema del wifi eso también ayuda vale no hay autobuses en carretera bueno vámonos a la cochera principal 19 autobuses tenemos aquí este la vamos a lavar hostia este es para reparar porque vamos a intermitente y repostar vale 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 pues ya tenemos la la flota bastante bastante cuidada ya ya llegamos casi a las 4 gente 4 puntuación 4.0 ojo esto ya se empieza a poner ya a serio eh empieza a poner 61% que cogen ya el autobús ahora sí que ya podemos empezar a ganar pasta salto temporal todos los autobuses aquí llamada entrante vamos de excursión al museo tal 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 me gustaría salimos a las 10 y nos gustaría pasar allí 5 horas el autobús debe ser suficientemente grande por supuesto este sí que te lo voy a este sí que te lo voy a aceptar amigo vamos a ver donde tienes que el tema de aquí o venga de aquí aquí y nos mando con tonterías venga confirmar venga arreglado eso sí que te lo voy a aceptar más no hace falta el dinero te he comprado otro autobús más tengo que llenar todo esto y investigar nuevas nuevas cositas nuevas cositas venga vamos a ver la velocidad a hostia son las 3 muy pronto tengo todavía tengo yo hasta sueño y todo pero bueno hay vuestecito fijaros me he metido en el papel y todo vale pues nada tenemos aquí a la gente ahí está vale los autobuses parecen que están todo bien empiezan a salir ya ya están arrancando ya salen todos por aquí a las 3 de la mañana a las 4 4 y 26 vale como ha funcionado entre comillas el tema de los recorridos joder línea 6 un poquito aflaqueado que bien no las líneas de momento muy bien tío ha funcionado muy bien esta es la nueva esta es la nueva solo trabajo ha hecho estas paradas bueno no está mal ha recaudado bastante bastante dinero la línea 7 es la que parece que no no termina un 31% tenemos que hacer otra línea más por ahí vale 5 estrellas perfecto con buenas noticias ahora ya cogen los autobuses se van a su rollo bueno tranquila la cosa tendremos que ver el tema de eje de aquí a ver si al igual es que claro seguramente sobre uno seguramente seguramente aquí vamos a hacer 19 que ya tendremos pues una poca de copas más ya para investigar algo más en fin contratos esto aguanta vamos a asignar este es el de hoy el de mañana ahí está todo asignado vamos a ver los trabajadores el autobús en casa en casa claro muy pronto ahora para empezar a trabajar aquí el autobús bueno pues nada gente vamos a ir dejándolo ya por aquí con estas nuevas investigaciones nuevos autobuses hemos completado también una misión hemos hecho una ruta vale 30 minutos vamos a tener que apretarnos un poquito más y aquí 30 minutos aquí también nos han apretado un poco más bueno hemos hecho otra línea tenemos que comprar muchos más autobuses pagar el préstamo eso sí para poder ir bien y nada gente esto va a quedar así próximo capítulo seguiremos comprando más autobuses tenemos que tener una buena flota de autobuses a ver cuántos autobuses conseguimos a ver que nos quepan aquí en toda esta estación ya lo veremos y nada para terminar antes de terminar quería agradecer a todos los miembros del canal por el apoyo que estoy dando cada mes y bueno también quiero dar las gracias a la gente que haya llegado a esta parte del vídeo muchísimas gracias y nada gente nos vemos pronto